¿Qué me vas a dar? ¿Vale? ¿Me vas a dar otra paliza? Tú. ¡Buah! ¡Hombre, no! ¡Buah! 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 ¡Ya! Tú sí que eres bueno. Tú, tú. ¡Buah! ¡Buah! Tú sí que eres bueno. ¡Buah! 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 ¡ pasó! ¡Buah! ¡Buah! Buah. 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 No hay forma. No hay forma, no. Su. Buah. 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 Tengo que hacerte los tantos así. Buah. 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 muy bueno. ¡Felicidades!